... Formas de uso de la televisión y el video en las aulas del Distrito Capital. Nos encontramos frente a un nuevo siglo que trae consigo esperanzas, novedades y escenarios de realidades distintas. La escuela, sensible a todo esto, intenta de diversas maneras comprenderse a sí misma e interactuar con todo lo otro, lo que está por fuera de ella. Esta búsqueda permanente requiere de una actitud de apertura a nuevos modos de pensar los procesos de enseñanza, aprendizaje y construcción de conocimiento. Uno de estos nuevos modos lo constituye, sin duda alguna, la televisión y el video. Pensar hoy la relación entre lo televisivo-videográfico y los procesos escolares de aprendizaje y enseñanza es un imperativo urgente, tanto para la academia como para el conjunto de la sociedad. Inspirados en la reflexión anterior, se gestó el proyecto denominado Formas de uso de la televisión y el video en las instituciones educativas distritales. Esta experiencia investigativa da cuenta de un esfuerzo aunado entre la Fundación Antonio Restrepo Barco, el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP, y el Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Las primeras dos entidades convocaron a la universidad para desarrollar este importante reto de investigación mediante una red de trabajo colaborativo entre centros educativos distritales, maestros, estudiantes y equipo de trabajo del Departamento de Comunicación. El propósito de esta investigación fue diseñar, aplicar y evaluar una estrategia de uso de la televisión y el video que permitiese mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el Distrito Capital de Bogotá. Para cumplir este propósito se desglosaron cuatro etapas. La primera etapa se denominó de diagnóstico, la segunda de diseño de la estrategia, la tercera de aplicación y la cuarta de sistematización. Todas estas etapas estaban interrelacionadas entre sí. ¿Quiénes participaron? El trabajo colaborativo se desarrolló con 17 instituciones educativas distritales, pertenecientes a ocho localidades. Localidad 1 de Usaquén con 6, localidad 2 de Chapinero con 2, localidad 4 de San Cristóbal con 1, localidad 7 de Bosa con 1, localidad 10 de Suba con 4, localidad 11 de Engativá, 12 de Barrios Unidos y 13 de Teusaquillo con una institución respectivamente. Se inició el trabajo con un grupo de 58 profesores propuestos por los rectores de las respectivas instituciones, los cuales asistieron a la primera etapa correspondiente al diagnóstico. Para la segunda etapa se acordó con el grupo participante un compromiso que demandó mayor tiempo y alterancia en las jornadas de trabajo, lo que consolidó el grupo permanente de 41 maestros con el que se concluyó la estrategia. 5 hombres, 12% y 36 mujeres, 88%. 6,233 escolares. De estos, 3,776 correspondían a la básica primaria y 1,369 escolares aplicaron la estrategia durante todo el proceso. Primera etapa. Diagnóstico comunicativo. El diagnóstico comunicativo participativo, objetivo de la primera etapa de trabajo, se construyó a partir de varias metodologías, bitácoras, entrevistas, observación directa, cuadernos de autobiografía, sociodramas y películas. Para construir este diagnóstico se consideraron los aportes de los alumnos, las directivas institucionales, los padres de familia y los propios maestros. Toda la información recogida fue interrelacionada e interpretada a la luz del trabajo colaborativo con el colectivo de maestros participantes. ¿Cómo se analizó el ecosistema comunicativo del aula con relación a la televisión y el video? Los procesos comunicativos mediados por los materiales televisivos videográficos fueron analizados mediante un trabajo de reconstrucción autobiográfica que se configuró en el hilo conductor de todo el proyecto y que además permitió reconciliar a los maestros con sus propias historias mediáticas, tecnológicas y pedagógicas. La apuesta del equipo de trabajo coordinador se concentró en indagar sobre la relación entre el imaginario de la televisión y la propia historia de la vida del maestro para desde ahí pensar la innovación pedagógica de uso de lo televisivo videográfico en el aula. Es decir, primero se necesita reconocer la relación del maestro con los medios para reconfigurar posteriormente la incursión televisiva videográfica dentro de la propia práctica pedagógica cotidiana y no como una experiencia artificial, obligada, aislada. La innovación no puede estar por fuera de la praxis pedagógica, sino que se convierte en un pretexto para repensar la identidad pedagógica, el universo de sentido del aula, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta premisa se constituyó además en la base conceptual del modelo de formación de maestros propuesto. La otra estrategia metodológica propuesta que funcionó simultáneamente a la autobiografía fueron las bitácoras, entendidas como herramientas interactivas que dan cuenta de lo otro, es decir, del ecosistema comunicativo, la institución, los colegas, los alumnos, los pares, la comunidad educativa en general. Paralelamente, estas dos estrategias metodológicas fueron configurando la dinámica investigativa y de innovación en el aula. Así, se identificó que para la casi totalidad de los participantes, la televisión no estaba asociada con ningún propósito educativo y que el imaginario hacia ella era negativo, prevenido e impreciso, inscrito en unas vivencias socioculturales comunes. Adicionalmente, la autobiografía permitió el empoderamiento de los participantes e impulsó la generación de dinámicas pedagógicas más espontáneas, comprometidas y entusiastas. El trabajo alrededor de la autobiografía no sólo permitió revisar lo mediático, sino que apuntó a reconstruir lo pedagógico para lograr establecer una relación directa entre práctica pedagógica, identidad pedagógica y uso de tecnología en el aula. De aquí debía surgir la estrategia de uso de la televisión y el video en el aula. Con todo un trabajo de introspección individual privada, consignada en cuadernos de autobiografía, socializados mediante lectura pública en talleres de autobiografía, se fue generando un trabajo en comunidad basado en el reconocimiento del otro. En un diálogo de saberes entre la comunicación y la educación, surgió una estrategia de uso de la televisión y el video en el aula, denominada IPAR, la cual se sustentó conceptualmente en cuatro conceptos. Ecosistema comunicativo, lógica audiovisual, múltiples competencias comunicativas y aproximación al trabajo investigativo del aula. La estrategia contempló cuatro momentos. Investigación, planeación, acción y reflexión, que privilegiaron usos distintos de lo televisivo-videográfico como fuente de información, como modelo, como forma, como fuente reflexiva, que se llevaban a cabo mediante distintos métodos de trabajo. Documental, de diseño, de puesta en escena y de retroalimentación. En cada momento se realizaban diversos productos. Por ejemplo, para el momento de la investigación, se hicieron resúmenes, entrevistas y listados dentro de un tipo de trabajo de naturaleza documental. Posteriormente, para el momento de la planeación, se realizaron mapas, escaletas y guiones dentro de una dinámica de diseño. A continuación, el momento de la acción, el cual se caracterizó por la construcción de comparsas, escenografía, coreografías, maquillaje y musicalización para la puesta en escena. Finalmente, el cuarto momento, el de la reflexión, se pretendió revisar el registro audiovisual logrado. A través de conversaciones e introspecciones, los escolares y sus maestros reconstruyeron críticamente la evolución de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se llevó a cabo la aplicación de la estrategia IPAR? Se aplicó IPAR en 27 experiencias de aula, de grado cero, básica media y secundaria. Es necesario anotar que todas las experiencias se orientaron sobre el desarrollo de múltiples competencias comunicativas, que era el énfasis de la innovación educativa contenida en IPAR. Resultados de la estrategia. La estrategia arrojó resultados muy importantes. Se rescatan de manera más significativa los siguientes. Se confirmó la viabilidad exitosa de un modelo de formación de maestro basado en la reconstrucción pedagógica, en la reestructuración del escenario comunicativo y en el replanteamiento de las dinámicas de participación y manejo del poder en el aula. Se evidenció el desarrollo de múltiples competencias comunicativas con fines pedagógicos, tanto de parte de los escolares como de sus maestros. Se logró insertar la dinámica de producción audiovisual de lo televisivo-videográfico en la dinámica pedagógica cotidiana. Se generó una dinámica de recepción crítica de medios a partir de la experiencia de simulación de la producción audiovisual. Para todos los participantes, la aplicación de la estrategia fue una experiencia innovadora que les mostró nuevos modos de relacionarse con la televisión y los videos, de promover la recepción televisiva crítica de niños y niñas, de producir productos audiovisuales con fines formativos, de involucrar a las familias en la vida escolar y de sumergir a los niños y niñas en una experiencia enriquecida, comunicativa y que pedagógicamente los fortaleció para participar en la vida ciudadana mediática. De todo el proceso investigativo vivido, se desprenden algunas conclusiones y recomendaciones que son posteriormente asumidas propositivamente como políticas posibles para el uso de la televisión y el video en el aula en las instituciones educativas distritales. Así, mirando el ecosistema, se pueden advertir los múltiples códigos simbólicos con que los niños y niñas construyen conocimiento en el aula, generan trabajo colaborativo y motivan el desarrollo pedagógico en el aula. Para el maestro, el aula es un escenario de cuesta en escena lúdica cognitiva que le permite reconstruirse cotidianamente en su propia práctica pedagógica y la estrategia que se diseñó. Ipar logró recuperar estos elementos de manera creativa y participativa. Se instaura un modo de pensar la relación medios-escuela, combinando aspectos de la recepción crítica del medio con aspectos de la lógica de la producción audiovisual para lograr acercar más a nuestras comunidades educativas, a la aldea global y a la denominada sociedad de la información. Pero no como receptores y consumidores pasivos, sino como ciudadanos críticos, participativos y creativos. Mejorar la calidad de la educación, los escenarios de aprendizaje, la arquitectura comunicativa de las organizaciones escolares, los procesos creativos y la construcción de conocimiento dentro y fuera del aula fueron los tópicos centrales de esta investigación. Este equipo de trabajo colaborativo lo intentó y los resultados lo evidencian. Es posible mejorar la calidad de la educación mediante un uso inteligente, creativo, respetuoso, instalado en nuestras identidades, sensibilidades y compromisos sociales. Continuemos avanzando en este reto que bien vale la pena. Gracias. 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 Gracias.